En el municipio de Altasón solo nos afecta a lo que es el empleo, porque tenemos los servicios sociales ahí. Entonces, si no quieren tener la gente de desarrollo local, nosotros no preguntaríamos nada de la humanidad, además siendo el de un municipio que más aporta a la humanidad. Entonces, el día 30 no tenemos la siguiente reunión, y no tenemos nada más en esa reunión, con todos los temas que tenemos. Sí, respecto a eso, quiero matizar todo lo que he hablado, el apoyo, claramente, porque creo que es necesario, es lo que aún nos mantiene en la humanidad, precisamente la Agencia de Desarrollo Local. Y hay que recordar que es una agencia que es pionera en la comarca, que está desde 2003, me parece a recordar, y que realiza unas funciones muy importantes para orientar a la búsqueda de empleos, realiza diferentes actividades, tiene más de 500 perfiles de empresas y particulares, realiza la captación de fondos públicos para, tanto europeos como regionales, para el fomento del empleo, muchas más cosas, ¿no?, se puede necesitar. La formación ha sido causa para la constitución de escuelas-taller, o bien de talleres de empleo. Bueno, en definitiva, es algo que siempre, particularmente yo, y me agrada que ahora el alcalde también siga en esa línea, considero que es muy importante para Ampuero tener aquí la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, porque da muchas más posibilidades, no solamente a los vecinos de Ampuero, sino también a la comarca. Aquí en Ampuero, por lo tanto, los más favorecidos pueden ser los vecinos de Ampuero. Por ello, lo que solicito es que tenga todo nuestro, no le solicito, sino que tiene todo nuestro apoyo, y que, desde luego, no se puede permitir la pérdida de la Agencia de Desarrollo. Por lo tanto, comparto un par de más.